Les presentamos la marca L3 Harris, la cual es una solución destinada para comunicaciones de misión crítica. L3 Harris es una empresa americana que se especializa en el protocolo P25. Entonces, todos aquellos requerimientos a nivel gobierno, a nivel seguridad pública, que necesiten de una comunicación confiable, que necesiten de alta seguridad, de alto nivel de cifrado, pues actualmente con CISCOM ya estamos trabajando de la mano con la marca L3 Harris. Tenemos equipos que cumplen con el estándar P25 en todos sus niveles, fase 1, fase 2. Los equipos pueden de igual manera incorporarse en este tipo de sistemas. Algunos de ellos incluyen la parte de Wi-Fi, de Bluetooth. Otros más avanzados pueden incluir incluso una tarjeta SIM para conectarse a la red LT. Entonces, toda la solución desarrollada con L3 Harris está a su disposición para trabajar cualquier proyecto de misión crítica.